Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Hoy os traigo un pequeño vídeo de noticias. Vamos a hablar de las últimas palabras de Chris Roberts sobre la economía dinámica. Por último, recordaros que en la descripción del vídeo tenéis una serie de enlaces, desde para haceros una cuenta nueva hasta para encontrar nuestras redes sociales. Además de esto tenéis acceso a un link para ver una página de videojuegos de interés, sobre todo el tema de MMO. Si os gustan, está bastante bien. Se llama MMO in-game. Y por último, de lo que os quería hablar del equipo de Telegram, que es donde si queréis chatear en directo, en vivo, con otra gente que también le guste Star Citizen, bueno, ahí tenéis Telegram, ahí tenéis los links. Uno donde se colgarán las últimas noticias de Star Citizen y otro que es el de chateo. Entre otras cosas, también vais a encontrar traducciones. Lo digo porque, por ejemplo, esta última información que os voy a dar también está traducida y la podéis ver directamente y leerla en castellano desde uno de estos links. Bueno, pues bien, ¿qué ha pasado? Pues aquí Chris Roberts ha respondido a una pregunta que se le hizo en Spectrum, el foro de Star Citizen, el cual, bueno, pues él mismo dijo cuanto hacerme la pregunta que queráis, la pregunta que salga más votada, yo la respondo. Y entonces la pregunta que ha salido más votada es ¿cómo se perfile la economía dinámica? ¿El server machine es un requisito esencial antes de que aparezca quanta? Bien, los que no sepáis qué es esto, estuvieron hablando en último CitizenCon sobre el tema de la economía dinámica de Star Citizen. Es un vídeo súper interesante, os dejo la tarjeta aquí arriba. Os recomiendo que le echéis un vistazo y, bueno, la pregunta, bueno, está totalmente relacionada con esto, ¿no? Así que, bueno, ¿qué es lo que respondió Chris? Pues dice, Tony y su equipo han pasado mucho tiempo este año desarrollando la infraestructura interna de la economía dinámica. ¿Y cómo han hecho esto? Bueno, pues aumentando el flujo de datos desde los servidores dedicados del juego, ¿no? DGS. Estos servidores son los que el jugador como cliente se conecta, ¿no? Y manejan lo que es la simulación momento a momento de un jugador y son lo que eventualmente pues se combinarán entre sí, ¿no? Además llevan la simulación general del universo estando todos los jugadores de los que son responsables. Pero eso sí, a una velocidad más lenta, ¿no? Que es la simulación, ya que los Quantum no necesitan 30 FPS. Por otra parte, también han estado vinculando a varios servicios de juego, ¿no? Todos estos servidores. Estos son servicios específicos para cosas como tiendas, productos básicos, recursos, encuentros, ¿no? El tema de los volúmenes de probabilidad, la generación de IAs, ¿no? Y las balizas de trabajo, ¿no? Que se... Bueno, pues la cuestión es que estos DGS, estos servidores dedicados de juego, bueno, pues son los que pueden consultar en cada momento, ¿no? Para obtener el estado global del universo. La cuestión es que los servicios, ¿no? Que este Quantum, al comunicarse con el estado del universo, lo que tienen que tratar es no sobrecargar todo el sistema, ¿no? Porque serían... Estamos hablando de que son muchísimas unidades buscando información a la vez y unidades simuladas, pero que están ahí. Bueno, pues cada uno de esos servicios almacenan caché y se actualiza el estado global al respecto, ¿no? De lo que están hablando. Luego, se puede comprobar bajo demanda de los distintos servidores, ¿no? Que lo consulten. Y eso, pues les permite escalar, ¿no? El recuento que tienen que hacer estos propios servidores sin preocuparse por sobrecargar lo que es la simulación del universo. También han estado trabajando en lo que es el hecho de leer el estado de las bases de datos de backend, ¿no? Que ahora mismo es esa base de datos y que muy, muy, muy pronto será el iCache, que hablamos hace muy poquito de él, así que podéis echar atrás un par de vídeos o tres y creo que estará por ahí. La cuestión es que todo esto se hace para rastrear el estado y los activos, es decir, todas las cosas que tenga el jugador. Y también, bueno, pues mejorar la capacidad de los Quanta, ¿no? La representación de ese grupo de inteligencia artificial dentro del universo, pues para que sus rasgos y habilidades, pues impulsen sus acciones y su ocupación. Esto sí como un poco genérico, ¿no? Pero eso es lo que dice. Y después también han estado trabajando en mejorar el mapa estelar y el análisis del jugador. Pues sigue diciendo, la demostración del año pasado, en la CitizenCon, demostró el enfoque de la simulación de alto nivel que ellos están planteando tomar. O sea que lo que vimos fue una simulación, que ya lo sabíamos, pero bueno, que parecía que ya estaba como muy terminado, ¿no? Pero en realidad era una simulación de lo que estaban haciendo. En cualquier carta, en gran parte esa fontanería, ¿no? Esas conexiones necesarias para que el jugador sienta el efecto en el universo, bueno, pero en el universo al completo, ¿no? No solo las instancias de los servidores de 50 jugadores, ¿no? Bueno, la cuestión es que esa infraestructura no estaba, ¿no? Por lo que mucho del trabajo ha ido sucediendo hacia esa dirección, para que los propios jugadores podamos ver la causa y el efecto, ¿no? Que va a traer el universo dinámico. Ahora da un pequeño salto hacia el futuro y nos dice, durante los dos primeros, o sea, durante los próximos dos trimestres, es decir, medio año, el equipo trabajará para desarrollar aún más los comportamientos y la variedad de los cuantan. Hay algunos turistas, otros trabajadores manuales, otros oficinistas, bueno, ya sabéis al nivel, ¿no? Al que trabajan. Y continuarán vinculando la simulación general con los servicios para permitir todo esto, para comenzar a impulsar las cosas, pues para el juego en el que estamos jugando, incluido pues ese próximo sistema de misiones dinámicas, del cual también hablaron en la CitizenCom. Es probable que los costos de combustible, reparación y tal, bueno, pues sea la primera instancia de fijación de precios que ellos van a impulsar para lo que es la simulación. A partir de ahí, poco a poco, pues van a comenzar a impulsar otras cosas, como los encuentros, el tema de los volúmenes de probabilidad, los precios, las existencias de los productos básicos y la persistencia de los recursos. Todo esto les permite conducir la jugabilidad en los distintos servidores. Después dice la meta de Tony, y además subraya diciendo meta, no promesa, ojo, es lo que a dónde va, pero no lo promete, es que los elementos del universo dinámico pues comiencen a estar online el próximo año, probablemente hacia la segunda mitad del año, donde las acciones de los jugadores, bueno, pues pueden afectar tanto a la economía dinámica como a otros jugadores. En cuanto al tema del server meshing, bueno, pues os lo resumo, básicamente lo que dice es que el server meshing no es necesario para el tema de los quantum, pero sí va a hacer falta, o sea, el tema del universo dinámico sí se va a ver claramente cuando exista el server meshing, pero server meshing no es necesario para que exista ese universo dinámico. De hecho, dice, por ejemplo, el iCache, que lo van a poner dentro de poco, tampoco es que sea un requisito necesario, pero una vez que esté activo, pues añade esa fidelidad y a esa escala, que es lo que él está buscando, para todo el tema de la simulación del quantum. Y por último, añade una pequeña sub-pregunta, que bueno, técnicamente la ha puesto él porque ha querido, pero bueno, la incluye, y es que le dijeron que parte de la comunidad de jugadores chinos y rusos están haciendo una traducción casera del juego, mientras tanto. Y Chris Roberts dice que es verdad que han tenido una falta de gente trabajando en esto, más que nada pues porque no lo han contratado, que ahora han empezado a contratar gente para el tema de las traducciones, pero que definitivamente están interesados en trabajar con las traducciones extranjeras de la comunidad, ya que bueno, es un gran proyecto y encaja con el espíritu de Star Citizen, que es el hecho de que no pueden hacer el juego sin nosotros. Así que bueno, pues sencillamente estamos a la espera de ver qué hacen esos recién contratados, cómo lo van a gestionar y también, bueno, pues si hay algún equipo de super españoles que son traductores y tienen experiencia en esto, pues siempre se pueden animar en ponerse en contacto con Zig, a ver hasta dónde podemos llegar. De hecho, se me viene a la cabeza grupos como el Clan de Lan, que he disfrutado múltiples ocasiones de sus traducciones en varios juegos, así que bueno, ahí lo dejamos. Bueno chicos, pues ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece? Que como lo veis, yo en mi opinión personalísima, yo solo he visto un texto demasiado estándar, ¿no? Muy al estilo, o sea, es que el problema es que ha pasado ya, estamos ya en el último tercio del año y no hemos visto prácticamente ningún avance dentro de todo lo que se dijo en la última CitizenCon, o sea, de todo lo que pasó hace casi un año, pues ningún avance. Y esto, entre otras cosas, es una de esas cosas, que están trabajando aquí y allá y bueno, yo sabemos perfectamente cómo va el proceso, sabemos que tienen una serie de dificultades clave, que están trabajando en ellas seriamente, pero claro, este tipo de cosas pues no ayuda. Así que pues me parece muy bien que por lo menos diga que están trabajando en ello, yo creo que Tony Surbeck es una persona, vaya, se le ve, ¿no? Por cómo hoy ha sido su evolución también dentro de la empresa y tal, que se va a comprometer con lo que dijo, pero claro, también están las limitaciones, ¿no? De lo que es una empresa normal y corriente. Pues nada chicos, pues ya vosotros me decís qué os ha parecido, si creéis que va a llegar, que no va a llegar o cuándo va a llegar, me decís vuestra opinión, me dejáis vuestro comentario y después, bueno, pues ya lo de siempre, suscribiros si no estáis suscritos. Muchísimas gracias a los miembros del canal, nos dais la vida, es que no lo sabéis vosotros bien y poco más. Creo que tenemos el próximo vídeo que voy a comentaros, va a ser el de el post-mortem de la 3.10 y vamos a hablar en profundidad, ¿no? Del punto de vista de los desarrolladores, de cómo ha ido todo este último parche. Bueno chicos, pues nada, se despide el ciudadano Anubis, nos vemos en el universo. Chao. ¡Suscríbete al canal!